Muchas gracias nuevamente al periodista Herbert Vázquez por la información. Gracias. Vamos con información internacional. Guatemala inició el lunes la fase piloto del programa Movilidad Segura, en conjunto con Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular desde naciones centroamericanas con un sistema de citas para obtener visas. De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, la primera fase del programa tendrá vigencia durante seis meses y su meta es fomentar la migración ordenada y los mecanismos de protección. Desde el lunes, los ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador podrán agendar citas a través de la plataforma digital Movilidad Segura, ORG. A finales de abril, Washington anunció la creación de centros de atención para migrantes en Guatemala y Colombia tras el fin del título 42, normativa que quedó sin efecto el 11 de mayo y que permitía deportaciones rápidas, supuestamente para frenar el COVID-19. En el caso de Colombia, la Casa Blanca anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno de ese país para establecer el 19 de junio como la fecha en que abrirán los centros de procesamiento para migrantes. La Casa Blanca La Casa Blanca